¡Hola a todos! En la clase de hoy practicaremos nuestra pronunciación de 20 de los verbos más comunes en español con su conjugación en los tenses presentes, preterritas y copreterritas, como su traducción en inglés. En la clase de hoy practicaremos nuestra pronunciación de 20 de los verbos más comunes en español con su conjugación en presente, pretérito y copreterito, así como su traducción al inglés. So, let's start. Repeat after me. Repite después de mí. Hablar. Hablar. Hablo. Hablo. Hablé. Hablé. Hablaba. Hablaba. Speak. 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 Comer. 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 Como. Como. Comí. Comí. Comía. 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 it, it, vivir, vivir, vivo, vivo, viví, viví, vivía, 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 live, live, ser, 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 soy, soy, fui, 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 era, era, vi, vi, estar, 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 estoy, estoy, estuve, estuve, estaba, estaba, vi, vi, tenés, tenés, tengo, tengo, tuve, tuve, tenía, 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 have, have, poner, 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 pongo, pongo, puse, 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 ponía, 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 put, put, agarrar, 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 agarro, agarro, agarré, agarré, agarrava, 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 take, take, dar, 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 ¡Doy! ¡Doy! ¡Dí! ¡Dí! ¡Daba! ¡Daba! ¡Gif! ¡Gif! ¡Ir! ¡Ir! ¡Voy! ¡Voy! ¡Fui! ¡Fui! ¡Iba! ¡Iba! ¡Go! ¡Go! ¡Decir! ¡Decir! ¡Digo! ¡Digo! ¡Dije! ¡Dije! ¡Doré! ¡Decía! ¡Decía! ¡Sey! ¡Hacer! ¡Hacer! ¡Hago! ¡Hago! ¡Hice! ¡Ise! ¡Hacía! ¡Hacía! Do Make Both words mean hacer en Spanish. Ambas palabras significan hacer en español. Let's continue. Continuemos. Poder Poder Puedo Puedo Pude Pude Podía Podía Can Can Querer Querer Quiero Quiero Quise 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 Quería 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 Want Abrís Abrís Abro Abrí Abrí Abría 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 Bebo. Bebí. Bebí. Bebía. Bebía. Drink. Drink. Buscar. Buscar. Busco. Busco. Busqué. Busqué. Buscaba. Buscaba. Look for. Look for. Dormir. Dormir. Duermo. Duermo. Dormí. Dormí. Dormía. Dormía. Sleep. 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 Leer. Leer. Leo. Leo. Leí. Leí. Leía. Leía. Breathe. Breathe. Jugás. Jugás. Juego. Juego. Jugué. Jugué. Jugaba. Jugaba. Ley. Ley. Excellent, guys. Muy bien hecho. And that's all for today. If you would like to continue learning Spanish, support this video. Leave a like and a comment. Si te gustaría seguir aprendiendo español, apoya este video dejando un like y un comentario. Subscribe to SpeakEnglish Podcast for more content. Suscríbete SpeakEnglish para más contenido. And see you next time.